Dusty Drip, un viaje polvoriento para los amigos. El juego en el cual nos adentramos en un desierto peligroso con el simple objetivo de avanzar. Este juego acaba de tener una gran actualización y les voy a leer lo que agregaron. Al parecer agregaron un evento de viento, 4 nuevos trailers que aparecen por el mundo, 2 nuevos vehículos, el Exótica y el SUV que son vehículos pagos, una nueva arma, la Mac 10 y, muy importante, una nueva moneda. Esta moneda se puede usar en los shops y se puede obtener en las distintas paradas y vendiendo basura. Algunas basuras valen más que las otras. Obviamente se agregaron una nueva moneda, agregaron shops. Vamos a probar un poco de qué se trata esto. ¡Uy! ¡Aquí estamos de nuevo! A ver si cargan las texturas. ¡Genial! ¡Ok! ¿Ese auto lo tengo disponible? ¿Se buggeó o no? Yo no pagué por estos autos. ¿Qué pasó? ¿What? ¿Tenemos el auto nuevo? ¡Me muero! A ver, háganme saber en los comentarios si esto está disponible para todos. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Me lo quitaron! Yo ya lo estaba armando todo feliz. Bueno, eso eran los autos nuevos. Los pudieron ver desarmados. Bueno, el objetivo de este gameplay es bastante claro. Probar las cosas nuevas. No me interesa tanto llegar lejos porque me voy a poner este trailer. Y no veo cómo en el mundo funcione llevar esto y no salir volando buqueado. ¿Puedo agarrarlo? Sí puedo. Venga, venga. ¡Oh! ¡Qué nivel! ¡Genial! Aquí puedo llevar cadáveres, no sé. Ah, estuve leyendo sus comentarios. Me dieron un montón de tips. Espero poder aplicarlos todos en este gameplay. Me dijeron que la esponja es apoyarla y apretar. ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Oh! ¡Bravo! Me la llevo porque tengo la sospecha de que si el auto no está limpio, después no puedo ponerle las puertas. Veamos cómo se maneja el tema del trailer. Por ahora va como una seda. Parece estar bien implementado. Se mueve un poquito. Eso sí. Todo esto es un nuevo evento. Genial. Está hecho en lo de la lista. El evento de viento. Bien. Que te vuela todo, ¿no? Empuja el auto. A ver. Esperen, esperen. Frenemos. Apagamos el motor. Incluso... Ah, no. Con el freno de mano no los mueve. ¿Protip? ¿A mí me mueve? ¿Cómo me va a mover si estoy todo musculoso y poderoso? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ya están saliendo! Ok. Buen inicio. En estos lugares suele haber de todo. ¡Oh! Miren. Ahí arriba está la nueva moneda. ¿Ven? Las tapitas de botella. Ahí están. ¿Puedo dejarlos afuera de su propia casa? ¡Oh! No hay puerta ahí. ¡Oh, no! Sí hay una forma de trabarlos. Ahora que lo pienso. Voy a... Dejar la camioneta aquí. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ups! ¿Qué está pasando? Nada bueno, ¿no? ¡Uy! Salí, salí, salí. Hmm. Digo que no es un buen comienzo, pero tal vez... Es porque soy pesimista. Se la ve bien. Se la ve vivaz y con energía. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Le falta una rueda. Ya te digo que le falta una rueda. Voy a empezar el run de nuevo. Me voy a dejar matar. Sí. Yo les dije. Yo les dije que ese trailer iba a ser para desgracia. Igual voy a volver a hacerlo. Buena velocidad. Amaría un motor ya. Un buen motor. Dios mío, cómo se mueve esa porquería. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esa porquería. ¡Uh! Esperen, esperen, esperen. Acá hay oportunidades siempre. Vamos a subir aquí arriba. A ver qué hay. Vamos a subir. Esperen. Hay un palo, un palo, un palo. Está, bien, tengo el palo, tengo el palo. Esperen, esperen, esperen. ¡Uguense! Vamos, huelen. ¡Uh! 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 ¡Dios! Alguien me está cuidando ahí arriba. ¡Wow! ¿Están bien? ¡Ey! ¿Cuáles eran las chances de que ese rayo le caiga a los enemigos? ¿O será porque tenía un palo y lo estaba levantando? No sé. Tengo muchas teorías al respecto. Voy a dar la vuelta por acá. Ni loco meto la camioneta ahí con el trailer este. Se imaginan lo que pasaría, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a darle uso al trailer, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Vamos a llevarnos este motor. No puede llegar a servir si encuentras mucho diesel. Como plan B. Les recomiendo ser pacientes y sacar hasta el último recurso de cada lugar. Así es como yo llegué a los 20.000 kilómetros. Esas pequeñas gotitas de combustible son lo que los salva. Es así de simple. 0.7 de gas. Ah, ese es lo que necesitas para llegar a los 20.000 kilómetros. Vamos a la siguiente. Amaría poder conseguir el arma nueva. Ah, esto es un job. Fantástico. A ver, vamos a ver qué se puede hacer acá. Ya veo cosas que no me gustan. ¿Ven esto? Miedo. Metralladoras. No quiero saber nada. Hay un motor. ¿Este motor? ¿Cómo lo compro? Esto es vender y comprar. Ladrones van a ser disparados. Me parece bien. Me parece lógico mi bro. ¿Te puedo vender esto? ¿Cuánto me vas por este motor, Ako? Uno. Uno por ese motor. ¿Y cuánto me cobras por este? Ok, estamos hablando de un estafador. No quiero hacer negocio con él, Dios. Adiós. Sí, esto es otro shop. ¿Una hamburguesa? ¿Cuánto sale? No, no. Está loco. Está loco. Está loco, no. Un motor V8 no sale nada. Vámonos de aquí. Mirá en otra casita. Parece una casita pequeñita. ¿Una gasolinera? ¿Qué es esto? Ah, estas casitas. Están buenas estas también. Uy, un enemigo bugueado. Qué bien. Tapas de botella. Muchas. ¿Cuánto es esto? 17. Qué bueno. Más tapas de botella. Venga. Este de agua. Es lo único que hay aquí. Además de comida, ¿no? Tu, 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 tu. Estamos bien de combustible. No muy bien de agua. Pero tengo la fe de que vamos a encontrar algo adelante. Esperen un segundo. ¿No debería llevarme todo de los lugares donde paro? ¿Y venderlo en lo de los viejos? O sea, ser un chatarrero. Déjenme en los comentarios si en su ciudad pasa el chatarrero. ¡Compra heladera, señora! Ahora, o como sea que diga. Básicamente somos eso ahora. Tenemos que recolectar todo lo que haya y venderlo en el señor. Ese va a ser nuestro nuevo trabajo aquí. ¿Otra casita? Gracias, señor. Oh, y una buena casa. Hay un mutante afuera. Oh, se puso triste. Muerto. Acá hay otro. Oh, y dos. A ver. ¡Ahí salieron! El palo le genera distancia, eh. Está muy bueno. Murió con un estilo, mírenlo. No le importa. Bien, todos los mutantes muertos. Veo agua, qué bueno. Oh, mucha agua, bien. Oh, por Dios. Es más de lo que creía lo que hay aquí. Wow. Vamos a tener que excavar. A ver, saquemos estas cosas que son un desastre. Mirá, 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 mirá. Está loca. Está loca esta cosa. Dios. ¿Eh? Mirá la camioneta. Uh, me pasó al lado. Menos mal que estaba acá adentro. Voy a usar este palo para mover un poco las cosas porque hay cosas que no estoy viendo. Múdense, mudense. Bueno, bien. Encontramos bastante combustible, bastantes armas y esto. Me llevo un poco de porquería. A ver qué puedo sacar. Separé algunos aparatos electrónicos, una Game Boy, algunos celulares, cosas así. A ver cuánto podemos sacar de eso. Y muy importante, necesito saber si este auto va a arrancar con todo ese peso atrás. Buen combustible, buena agua, buen aceite. Compró heladera, electrodoméstico, señora. Compró bicicleta vieja, señora. Uy, 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 uy. Cómo huele eso. Un shop. Sí. Sí, 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 sí. Buenas tardes, mi bro. Te traigo la oferta de la vida. Voy a vender todo. Mirá, mirá. Mirá esta pelota de bowling. Ok. ¿Cobra uno por cualquier cosa? A ver, una pelota de fútbol sale lo mismo. ¿Se puede vender más de una cosa a la vez? Chip. Ok. ¿De barrilote vale lo mismo? Sí, pareciera que vale lo mismo. Voy a ir vendiendo. ¿Qué pasa si... O sea, está bien, robar... No puedo. ¿Pero qué pasa si empujo las cosas hacia afuera? Este radiador, por ejemplo. Sale de ahí. Lo empujo un poquito. Esto puede ser terrible, ¿eh? Se me puede ir el run al demonio. ¿Qué pasa si revivo? Tengo miedo a que me siga disparando, ¿no? A ver. Sigue disparando. Uh, uh, uh. Ah, ok, 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 ok. Listo. Ya sabemos que no se puede jugar con Dan. Vamos a aprovechar esta oportunidad para ver cómo se comporta el auto con el trailer. La verdad que el juego muy amable en ponerme un cactus arriba de mi auto. Bien. El auto lo lleva bien también. Oh, muy bien. La última cosa que nos quedaba a ver. Uno de estos shops misteriosos. Si tenés las tapas de botellas suficientes... Esto es una máquina que te da ítems aleatorios. Y cuando digo aleatorios, es completamente aleatorio. Les puede tocar un... No sé. Uno de estos vacíos. Una esponja. Cualquier cosa. Hasta una ametralladora. Tengo entendido que ahí conseguís una nueva ametralladora. Miren esto. O sea, no le presten atención a que me quedé sin combustible, pero miren esto. Manteniendo los dos botones hago como una ametralladora de puerta. Igual no paré por eso, sino que... ¿Qué es esto? Esto es lo que yo creo que es. Oh, wow. Es un mega super trailer. Esperen un segundo. Aquí entra otro auto. Wow. Las posibilidades, mis amigos. Las posibilidades. Lleva cuatro ruedas. Me pregunto si es necesario realmente que... Usar las cuatro ruedas. Oh. Wow. Qué interesante esto. Mis monios. Ahora necesito combustible. Ni nada en el horizonte. Hacemos. Esto es lo que yo creo que es. Esto es un barco, básicamente. Miren esto. No es que esté recontra avanzando, pero estoy avanzando sin combustible. Investigaciones roblezcas. Oh. Bueno. Creo que este run está perdida, ¿no? Digo. A ver, traté de salvarla, pero el mundo no quiso. Muy bien. Camioneta número seis. Dios mío. ¿Qué pasa hoy con Dacitri? Bueno, estuve un poco ocupado. Customicé mi trailer de autos Le puse dos pallets para poder Poner más cosas arriba Y creé la camioneta de la luz No sé como nunca pensé en esto Todas las luces OP que encuentre Las voy a poner acá Voy a ir iluminando el camino Va a ser un tren de potencia ¿Cómo se verá esto de noche? O sea, miren esto, pura luz A ver, estamos teniendo mala suerte Con el run en sí, pero encontré otra luz más Y ahora somos un as de luz En la carretera, miren todo eso ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Muy bien Asombrosamente pudimos llegar hasta el puente Increíble Vamos a agarrar el combustible de más Vamos a probar saltar esto No me imagino que sea posible Pero probemos Ok Tomemos velocidad ¿No está cargando la rampa o qué? No hay rampa Está esto Ok Ok Ah, ya no se salta más Claro, si pones un trailer No tiene sentido que saltes Te vas a bugear seguro Quietito ahí Quietito ahí Todo va a ir bien Muy bien ¿Y tú? ¿Estás vivo? No Estás vivo Ok Hay un poquito de agua ¿What? ¿Me lo puedo llevar? Miren esto Están pasando las cosas más increíbles en este juego ahora Uy, un refrigerante mejor Uy, 15 litros Sí, sí, sí Vete al demonio Bien Esta porquería se dio vuelta A ver Ok Ok, me van a volver loco Bueno, hasta aquí llega este trailer, eh Te dejo aquí Basta Oh, Dios mío Ojalá nunca vea ese trailer de nuevo en mi vida Qué bien Desde que me deshice del trailer Empiezo a ir más rápido Bueno, voy a probar este negocio random Solo porque tengo los justos A ver Oh, wow Bastante bien dentro de las posibilidades Bastante, bastante bien Creo que tengo armas suficientes para matar a los bandidos Bien, estamos de nuevo en la parte de los bandidos Me cayó un rayo en el fucking auto ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, sigue andando por suerte Esto se puede poner Esto también La metralladora está Y Esta otra pistola también Mi auto es un completo óxido Vamos a frenar aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Estoy limpiando bastante rápido esta vez Bien Esta vez no está tan bugueado el de ahí arriba Hay un escondido ahí atrás Mírenlo Sneaky bastard Tenga, campero Cinco balas más Aquí Ahí Ahí, ahí Ahí, eso Oh, caminan ahora Oh, no, 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 no Caminan, ahora caminan y disparan atrás de las paredes No, 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 no Eso es nuevo Míralo Bien, pasamos los bandidos Fantástico Parece que nuestra suerte está empezando a cambiar Otra tormenta Dios mío, no veo nada Aparece una piedra delante y vuelo por los aires No veo nada Ah, mirá ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me rehuso a rendirme A ver, ¿qué puedo hacer? Qué pena que se dio vuelta así ¿Qué? ¿What? ¿Moriste con qué? Ni siquiera sé con qué te moriste No, yo tampoco Oh, Dios, este juego Muy bien, creo que ese es el destino Diciéndonos que Por hoy lo dejemos La verdad que tuvimos la peor De las peores De las peores suertes Creo que saqué la puerta Y me pegó muy fuerte en la cara Creo No sé Pero bueno, no me puedo quejar Pudimos probar todo lo que queríamos Pude pasar el campamento de bandidos Pude hacer bastantes cosas Cuéntenme ustedes ¿Qué opinan de esta actualización? Y llegó el momento del minijuego del día de hoy En este canal tenemos una tradición En la cual yo les hago una pregunta Y ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios A la gente que comente Les voy a dejar un corazón rojo Como este cartel Como este cartel de vida La pregunta del día de hoy Es una que no puedo creer Que no hayamos hecho ¿Alguna vez estuvieron en algún tipo de desierto? Me da curiosidad saberlo Yo soy Revi Vlogs Y me despido desde Mi ilusión de tener dinero Me siento un tipo de dinero aquí dentro